Jerusalema, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Ya voy a mí, ay, culana Buso a mí, a un culana Y lo no lo sé Tú, I'm here now Jerusalema, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Si yo tengo fe, si yo tengo fe Si salvame Zungangishilana Y lo no lo sé Y lo no lo sé Y lo no lo sé Zungangishilana Jerusalema Jerusalema Contigo todo Si yo tengo fe Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalema Y en Jerusalema Se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Y lo no lo sé Y...